hola amigos y amigas bienvenidos el día de hoy les traigo un vídeo un poco informativo esto como si en pernavaca estaba utilizando una moto y esta moto tenía que hacerle un cambio de aceite un amigo me ayudó a hacerlo y les grabé cómo lo hizo de la itálica modena 150 así que espero les guste este vídeo les sirva y aprendan bueno lo primero que que hizo fue prender la moto luego sacó un poco de gasolina porque con esa gasolina iba a limpiarlo el filtro y los instrumentos que tienen por dentro la moto por donde saca que es un tapón donde va el cárter o algo así entonces lo saca y con eso con esta con esta gasolina va a limpiarlo así que lo primero que hacemos es sacar un poco de gasolina una vez que ya sacamos la gasolina es súper fácil o sea yo pensé que era más difícil pero no solo es sacar el tapón y comenzar a desangrar el aceite anterior el aceite como pueden ver estaba súper negro comenzó a salir todo el aceite se le abre la parte de arriba para que entre ahí y saque todo expulse más rápido todo el aceite y una vez que expulsa todo el aceite es súper fácil solo se limpia se limpia el filtro se limpia el tapón y un resorte que tiene se lo vuelve a introducir y en la parte de arriba se pone el embudo y procedemos a poner el nuevo aceite el nuevo aceite de motor este es el aceite que se le puso de 4 tiempos 20 y 50 y luego se revisa la bujía en este caso la bujía también ya estaba negra así que le hicimos el cambio de la bujía también la verdad es que fue súper fácil cambiar el aceite yo supuse que era más complicado pero no espero les guste y les sirva este vídeo ya saben que todo lo que les muestro en este canal son cosas que me suceden y se las quiero mostrar porque muchos me dirán pero qué tiene que ver eso bueno quería contarles a ver si alguno de ustedes también les interesa este tema y les sirve porque sobre todo es para eso para que les sirva gracias por verme y nos estamos viendo bye Bye.